Y mire, precisamente para conocer más detalles sobre esto, le agradezco mucho a don Mario Escobar que pues tome este Zoom con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Mario, yo creo que primero que nada compartir, supongo contigo, la indignación al respecto del caso de tu hija. No encontramos respuestas. Las respuestas que nos han dado las autoridades han sido verdaderamente poco claras y muy enojados. ¿Cómo quedas tú con este nuevo peritaje? ¿Cuáles son las conclusiones que sacas tú al respecto? Bueno, aquí la primera conclusión que sacamos es que los peritos que hicieron la primera necropsia le hicieron mal. Entonces, yo ayer lo dije, se lo comenté al fiscal. De alguna manera, bueno, deberían de presentar su renuncia porque la información que saca el INSIFO, que saca el perito internacional, es concluyente y nos da cuatro situaciones que son totalmente diferentes a la primera que habían presentado en la primera autopsia. Mario, de conformidad con estos datos que nos dan, primero decirte que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El fiscal, si tuviera un poco de vergüenza, renunciaría. La fiscal de feminicidios también. Esa primera conferencia en donde el director de servicios periciales dice que se cayó, pero que entonces no era profunda, etcétera. Una serie de mentiras, la verdad es que es indignante. En segundo lugar, se dice que pudo haber estado siete días viva, por lo menos antes de perder la vida. ¿En dónde estaba? ¿Qué líneas de investigación se tienen? ¿Y qué coraje que no la pudimos encontrar? Sí, bueno, ahí como comentan dentro de las conclusiones que dan el día de ayer, que lo comenta el doctor Takashi, y de los peritajes que se hicieron, nos dejan la duda y la incertidumbre de que estuvo de siete a nueve días con vida. Y bueno, ahora hay que regresarnos a la carpeta de desaparecidos para investigar todas las omisiones y todas las negligencias que conllevaron a realizar estas personas. De todo y regresando, como tú dices, esa carpeta de personas desaparecidas, Mario, de los famosos videos no se puede sacar nada. O sea, ¿hay alguna línea de investigación consistente al respecto del homicidio de tu bebé? Es increíble, pero no tenemos nada. Ahorita vamos a partir de cero nuevamente y podrá mostrar 100 mil videos, pero bueno, ningún video nos ha aportado una línea de investigación de decir que tenemos un presunto culpable o varios. ¿Qué es lo que sigue, Mario? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es evidente que las autoridades de Nuevo León no quieren, porque creo que no han querido desde un principio investigar, ¿a quién están protegiendo? O sea, de verdad es increíble, Mario. Bueno, ¿a quién están protegiendo? No sabemos. No sabemos si están protegiendo a alguien o si las investigaciones que han hecho han sido por omisiones o por negligencias, que de alguna manera, bueno, eso es lo que nos arroja. Pero, este, dijo, le va a sonar muy trillado, pero yo tengo la confianza y la esperanza de que con esta coadyuvación que hemos tenido, gracias a las redes sociales, gracias a este, a la gente, gracias a los medios de comunicación, no hemos tenido el carpetazo. Más allá de Devani, estamos ante una situación mediática donde no respetaron los derechos humanos de Devani, donde hubo mucha negligencia, donde tenemos que volver a empezar, como comentábamos ahorita, tenemos que volver a empezar a buscar desde el día nueve, y a ver todas las cámaras donde mucha gente, sabemos a voces que lo dicen a gritos, sabemos que hubo mucha negligencia, entonces, de alguna manera, pues tenemos que volver a empezar para tratar de encontrar responsables, o presuntos responsables. Pues, Mario, dos cosas, ¿no? Primero, que se sientan ustedes, tú, tu mujer, se sientan apoyados, por supuesto, por nosotros, porque vamos a seguir teniendo el dedo en el renglón hasta que no se pueda tener la verdad, la verdad jurídica y la verdad real, la verdad histórica, al respecto de lo que le pasó a tu hija. Y, en segundo lugar, también lo que tú dices, ¿no? Hacer una campaña para que renuncie el incompetente del fiscal de Nuevo León y la fiscal de Feminicidios para que venga alguien que agarre la investigación y que nos diga qué diablos pasó y a quién protegieron o quién es el incompetente o inútil en este asunto. Sí, así es, hubo muchas negligencias, entonces tiene que haber dentro de los departamentos, digo, de entrada, como comentaba, pues la persona que hizo la necropsia, el coordinador que hizo la necropsia, o sea, ¿cómo es posible que te digan? Se fue caminando, cayó, se golpeó y se murió. Y después de 90 días nos dicen totalmente cosas diferentes. Entonces, el 13 de mayo, como comentaban, se hizo un acercamiento por parte del gobierno federal, el 25 de mayo se firma un acuerdo que lo que saliera en este editaje de la gente del INCIFO junto con el perito internacional, está a la carpeta y bueno, de ahí estamos partiendo para tratar de empezar a los presuntos culpables. Oye, Mario, nada más para finalizar, comentabas tú que falta de llegar también conclusiones de un perito de Inglaterra, ¿verdad? No, se mandaron dentro de los trabajos a Inglaterra a terminar con las investigaciones, con los peritajes, pero bueno, aquí independientemente de lo que llegue a venir, estamos ante una muerte, ante un feminicidio, y yo creo que lo que dijeron ayer los peritos fueron concluyentes, fue de alguna manera, ya lo dijo el fiscal, científicamente ya está comprobado que eso era lo que nos preocupaba, que demostrarles con documentos, por eso salió de Evani a decir la verdad, cuando hicimos la exhumación, y bueno, sabemos que los procesos son muy largos, pero bueno, ya comprobamos científicamente que Evani no fue muerte accidental. Muy bien, pues Mario, te mandamos un abrazo con, por supuesto, mucho afecto, con solidaridad, y aquí estamos a la orden y vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón. Gracias y buenos días. Buenos días y bendiciones para todos. Igualmente, gracias Mario Escobar, el padre de Devani.